¡Finaliza el horario apto para todo público! ¡Ay, Doc! ¡Qué bien está! ¡Me encanta esa camisa que tiene puesta! ¿Hoy qué? ¿Vamos a hablar de la alimentación? Hoy vamos a hablar de la alimentación porque ayer, 16 de octubre, se celebró en todo el mundo el Día de la Alimentación. Que es en honor a que en 1979 se creó, en 16 de octubre, la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga justamente de la alimentación y la agricultura. Recordamos que la alimentación es un derecho, por lo tanto, es algo que es inherente al ser humano. Nadie te lo puede sacar, el derecho a la alimentación. Y vamos a hablar de la buena alimentación hoy. ¡Perfecto! Para eso, traje justamente las cosas que yo te recomiendo que no estén en la mesa de tu casa. Y va a ser lo mismo que el otro día, que era todo lo que... Vamos a ver, vamos a comenzar por acá. Lo primero que te voy a recomendar que no esté es la sal y la margarina. Sí, ¿por qué? Bueno, ya dijimos que la sal predispone a la hipertensión. Si no hay sal en la mesa, los chicos, las chicas no van a ponerle sal a las comidas, por lo tanto, probablemente no sean hipertensos de adultos. Y la margarina contiene altas cantidades de grasas trans. Las grasas trans son las que se logran industrializando los aceites vegetales, pero a nivel, a temperatura ambiente están solidificadas. Y lo que van a hacer es elevar el colesterol malo. ¿Pero es diferente de la manteca? Es diferente de la manteca. La margarina eleva el colesterol malo. Así que en el primer grupo, la sal y la margarina, yo te recomiendo que no estén en la mesa. Perfecto. Vamos con el segundo grupo. No es la lechuga, vamos por partes. Dijo Jack. Por un lado, los alimentos crudos, el huevo crudo. ¿Cómo el huevo? ¿Quién come huevo crudo? Yo cuando era chico, ¿sabés qué hacía? Agarraba el huevo, le hacía un agujerito a un lado, un agujerito al otro. Sí, yo también, para pintarlo. No, para tomarlo. No, yo pintaba los huevitos vacíos. Bueno, esto tiene alto peligro de contraer uno la salmonellosis, que es una bacteria que está en el intestino de la gallina. La gallina pone el huevo. La gallina, en realidad, tiene una cloaca, no tiene ano o no tiene vagina. Todo sale por el mismo lugar. La cáscara, se llama cloaca, la cáscara del huevo se contamina de salmonella. Y cuando yo como el huevo crudo... ¿Le suena a salmonella? ¿Asa? Ah, sí, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Salmonella. Entonces, el huevo crudo no lo vamos a comer, vamos a comerlo siempre cocido y cuidado con la cáscara. Le voy a preguntar algo porque hay chicos que hacen eso, que es para tener más músculo. Esto no, un batido, ¿es lo mismo? ¿Es crudo? Sí, es crudo, porque cuando yo abro el huevo, estoy contaminando la parte de adentro con la cáscara. Entonces, sí, ahí estoy contaminando esto con la salmonella, así que no. Yo que muchos entrenadores dicen, tomen seis claras de huevo. Sí, pero crudo es muy peligroso. Ok, va. Los que son los vegetales, siempre tenemos que lavarlos con agua segura. Recordamos, el agua potable o, si no sabemos si es potable, le vamos a agregar dos gotitas de lavandina por litro. Y, por un lado, porque podemos contagiarnos del síndrome urémico-homolítico, porque esto puede estar contaminado con heces de vaca. Y, por otro lado, la toxoplasmosis y, por supuesto, la carne cruda, que ya lo hablamos muchas veces por el peligro del síndrome urémico-homolítico. Así que, en este segundo grupo de los alimentos crudos, algunos alimentos no se pueden crudos y por eso se cocinan. Perfecto. Vamos con el tercer grupo. Despacio, ¿eh? Y ahora viene el tercer grupo. Y acá, vamos. El ganador es... Por un lado, por un lado. Justo que íbamos a tener un PNT de la gaseosa. Por un lado, y vamos a quedar sin algunos anunciantes. Recordamos que la miel no se puede en menores de un año. Así que, por eso la miel. En mayores, sí. Ya vamos a poder incorporarlo. Las gaseosas... Sí. No, no, tan chivo. Y algunos postrecitos. ¿Por qué esto? Porque la gaseosa tiene un alto contenido de azúcar. Me va a romper los dientes. Entonces, no solamente la gaseosa, que no es rica en azúcar, sino la que es cero azúcar también por el gas carbónico que tiene, que es el de las burbujitas. Entonces, eso me puede romper los dientes. No solo a mí. El tema es que se lo rompa a mis hijos. Yo ya estoy grande y decido. Pero a mis hijos... Con la burbuja. Vamos a romper los dientes. Sí, el ácido carbónico. Pero, por otro lado, si no vamos a regar las plantas con ninguna gaseosa, ¿por qué se la daríamos a nuestros hijos? Los chicos, ¿qué tienen que tomar? Agua. Los chicos tienen que tomar agua igual que nosotros. Yo hay un montón de cosas que a mi chico le doy de chico y no le doy a las plantas. ¿Qué tiene que ver? Las gaseosas... Yo tengo una gata, por ejemplo. Entonces, ¿qué trato? A la gata igual que a mi hijo. No, pero lo más sano para tomar es agua. No son las gaseosas. Es raro lo que está diciendo. Pero vaya al postrecito. Si de vez en cuando nosotros tomamos alguna gaseosa, está bien. Pero la cosa es que no estén en la mesa todos los días. Ni las gaseosas, ni los jugos. Agua. Por otro lado, el tema de los postrecitos. ¿Viste que en las publicidades... Estás retentada, me estás tentando a mí. ¿Viste que en las publicidades de los postrecitos hay algunos jugadores de la NBA? Sí. ¿Porque vas a ser más alto por esto? Sí, mentira. Yo sabía que los postrecitos me comí. Lo que tienen los postrecitos es un alto contenido en jarabe de maíz de alta fructosa que predispone a la obesidad. Si vos te fijás, en todos los envases de postrecitos dice, en letra muy, pero muy pequeña, este alimento no ha sido diseñado para niños menores de 36 meses. Lo dice en una letra muy pequeña. Y si te fijás en qué, de qué está hecho, tienen acidulantes, tienen colorantes, tienen saborizantes. No son... Pero esta moda es de ahora. Cuando nosotros éramos chicos no existían estos. Claro, exactamente. Pero convencieron a las abuelas. Las abuelas dicen, ¿y ya puede comer el yogurcito? Pero si a nosotros no nos daban yogurcito. No daban, no. Bueno, exactamente. El tema es hacer todo lo menos industrial posible. Y vamos a... ¡Oh! A la última. Último grupo. ¡Ojo! ¡Ojo! No, no sé si lo voy a destapar. No, espera, espera, espera. Bueno, dale. Vamos. ¡Srac! Y acá... ¡Oh! Acá se pudrió todo. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Bien. Vamos a ver. Las comidas rápidas. Tienen un alto contenido tanto de grasas trans como decíamos recién. No llegué a escuchar. No, no. Un alto contenido de grasas trans como de grasas... ¡Sacuada onda! Sí. Como de grasas saturadas. ¿Y tú también? Bien. Ahora vamos con eso. ¿Qué pasa con las grasas saturadas? Las grasas saturadas son esas grasas que están en la carne, por ejemplo. Sí. Elevan también el colesterol malo, disminuyen el colesterol bueno y predisponen a las placas de ateromatosis. Entonces, después pasa que las yugulares, las carótidas, estos vasos del cuello se tapan, se empiezan a cerrar y tenemos una alta posibilidad luego de tener enfermedad cardiovascular. Tanto estas como de todo el cuerpo. Entonces, las comidas rápidas, especialmente la comida chatarra, vamos a tratar de evitarla. Y por último, les encanta a algunos niños comer las patitas de pollo. Sí, aparte era fácil de hacer, la verdad que yo le hacía las patitas de pollo. Pero, a ver, ¿con qué están hechas? ¿Vos pensás que está hecha con el mismo pollo? Claro. No, es lo que quedó de lo que quedó del procesamiento. O sea, es lo último, pero tiene forma de patita de pollo. A los chicos les encantan. Si a los chicos les encantan, hace vos las patitas de pollo en tu casa, rebozalas y dáselas así. Pero trata que sean las que vos haces en tu casa. Entonces, de esta forma, un humilde granito de arena para que la alimentación, que es un derecho, sea lo más saludable posible. Hay una cadena que con esto y con esto nos van a estar muy contentos. Conmigo, más que nada. Bueno, escucharon bien, Santi Bauti, les mando un beso. Escucharon bien, no tienen que comer nada de todo esto. Diga su Instagram para que le sigan preguntando cosas. Y para que me manden, vos dijiste, arroba Sergio Snieg y ahí me la banco. Perfecto. Y mi Instagram es arroba carolina papaleo, en TikTok caro papaleo ok. Y en este instante les digo que tenemos una entrevista en casa.